Por segunda vez en el año el programa de alimentación escolar de Sucre es suspendido en esta oportunidad porque según el secretario de Educación Álvaro Hoyos, la gobernación del departamento no cuenta con recursos propios para invertirlos en este programa. Explicó que el dinero enviado por el Ministerio de Educación a principio de este año solo alcanzó para suministrar 121 días. Nosotros como Secretaría de Educación Departamental recibimos unos recursos del Ministerio de Educación Nacional a principios de año, recursos que alcanzaron para 121 días, esos 121 días se extendieron hasta el pasado 7 de septiembre. La operación culminó el 7 de septiembre en esta primera etapa. Paralelamente nosotros veníamos haciendo gestiones ante el Fondo Nacional de Regalía y por ello presentamos un proyecto para alimentación escolar en el entendido que nuestro gobernador ha tenido el interés de que los niños continúen con este programa en las instituciones educativas para o como objetivo de que permanezcan en las instituciones y que su rendimiento sea lo mejor en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Con esta suspensión se afectan alrededor de 96.000 estudiantes de 566 colegios de Sucre. Como se recordará, hace unos meses el PAE fue suspendido por la escasez de alimentos debido al paro camionero que afectó al país. Telenoticias para estar bien informado.